Este es el tema al buchín de Víctor Jara Frágil como el volante en los techos de barranca Moraba el niño luchino con las manitos voladas Con la pelota de trago, con el gato y con el perro El caballo lo humillaba En el agua de sus ojos se bañaba un verde ar La tía va a su cortedad, con el potito amarrado Con la pelota de trago, con el gato y con el perro El caballo lo humillaba El caballo era otro huevo en aquel pequeño espacio Y al animal parecía no costarle ese trabajo Con la pelota de trago, con el gato y con el perro 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 A que vuelen como pájaro Con la pelota de trago, con el gato y con el perro 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 y